Te canto porque yo te venía, me quedas que aburrí Ya no te extraño, yo sé que el tiempo me ayudó a olvidar Pero no niego que los recuerdos siempre me hacen llorar Ya no te extraño, yo sé que el tiempo me ayudó a olvidar Pero no niego que los recuerdos siempre me hacen llorar No soy de piedra y reconozco que un día te amé Y ser de todo para que un día podamos ser feliz No soy de piedra y reconozco que un día te amé Y ser de todo para que un día podamos ser feliz Ahora te veo y todo el tiempo un cariño por ti Ya no te hagas las ilusiones y ya no te amo Ahora te veo y todo el tiempo un cariño por ti Ya no te hagas las ilusiones y ya no te amo No soy de piedra y reconozco que un día te amé Y ser de todo para que un día podamos ser feliz No soy de piedra y reconozco que un día te amé Y ser de todo para que un día podamos ser feliz Ahora te veo y todo el tiempo un cariño por ti Ya no te hagas las ilusiones y ya no te amo Ahora te veo y todo el tiempo un cariño por ti Ya no te hagas las ilusiones y ya no te amo No te hagas las ilusiones y ya no te hagas las ilusiones y ya no te amé Sintonía comprobada La 99 es la radio que manda en cumbia Ahora llévala en tu mente La respuesta contundente La 99 arrasando en cumbia ¡Cumbia! ¡Choque! ¡Cumbia musical más noble! ¡Inaugurando! ¡El cerco perimétrico del local deportivo! ¡Señor cautivo de Ayabaca! ¡Y estarle dando el día del trabajador! ¡Este domingo treinta! ¡Treinta de abril! ¡Treinta de frente! ¡El grupo de moda! ¡Te dices que no me quieres! ¡Vete a los putos no quieres! ¡Qué niña bonita! ¿Dónde estás? ¡Me sigo esperando! ¡Voy a mi amor sensual! ¡Ven a tu! ¡A los sinceros!